De ahora en adelante, la revisión se integra y no justo al comienzo de cada lección. La palabra inglesa para saber, conocer es NO. Es la misma palabra que usamos en tiempo presente para SE, SAVES, SAVEN. Di, voy a saber eso. I'm going to know that. Tengo que saber. I have to know. Tienes que saber? Do you have to know? Él quiere saber? He wants to know. Ella va a saber esto. She's going to know this. Pregunta, ¿sabes? Do you know? Pregunta, ¿conoces a diez hombres? Do you know ten men? Pregunta, ¿ella sabe? Does she know? La palabra inglesa para TE, como en TE CONOSCO, ERES, YOU. ES LA MISMA PALABRA QUE UTILIZAMOS PARA TE CONOSCO. I know you. Los chicos te conocen. The boys know you. Intenta decir, me gustas. I like you. A él le gustas. He likes you. Voy a conocerte. I'm going to know you. Pregunta, ¿te conosco? ¿Te deseo? Do I know you? Intenta decir, te deseo. I want you. Pregunta, ¿me quieres? Do you want me? Estoy introduciendo la siguiente palabra para que una palabra que presentaré mañana sea más fácil. La palabra inglesa para luchador es fighter. Con esto me refiero a una persona que lucha. Quizás como trabajo. Podrían ser un boxeador. Digamos fighter unas cuantas veces. Fighter. 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 La luchadora está aquí. Pregunta, ¿está el luchador allí? Pregunta, ¿está el luchador allí? ¿Dónde está el luchador allí? I can be a fighter. ¿Dónde está el luchador allí? Pregunta, ¿está el luchador allí? Tiene una noche. La luchadora está comiendo cinco hamburguesas allí. Hay un luchador y un fuego. There is a fighter and a fire. Al luchador no le gustas. The fighter doesn't like you. Ella quiere conocer al luchador. She wants to know the fighter. La palabra inglesa para cocina es kitchen. Practiquemos decir kitchen unas cuantas veces. Kitchen. 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 Estoy en la cocina. Usa en. I'm in the kitchen. ¿Dónde está la cocina? Where is the kitchen? Él va a la cocina. He's going to the kitchen. La cocinero cocina en la cocina. Usa en. The cook is cooking in the kitchen. Mi casa tiene cocina. My home has a kitchen. Mi casa no tiene cocina. Mi casa no tiene cocina. My home doesn't have a kitchen. Ella vino a la cocina. Ella vino a la cocina. She came to the kitchen. I'm in the kitchen. Bye.